Mi conferencia, a la cual tan amable he sido invitado por la organización, está relacionado con empezar a pensar la conservación en los agroecosistemas. En los agroecosistemas hay muchas especies que si bien tienen amplia distribución y son generalistas, cumplen importantes funciones ecológicas y contribuciones incluso a la producción. Hoy existe un modelo de agricultura prácticamente único, el cual no contempla cuestiones que son importantes para la biodiversidad y que está sustentado por una gran cantidad de insumos externos y de combustibles fósiles. Una de las principales consecuencias que tiene ese modelo es la homogeneidad de los paisajes agrícolas. Entonces, bueno, un poco de lo que voy a hablar en función a una de las líneas de investigación que nosotros realizamos es el efecto que tiene ese modelo sobre algunos grupos de vertebrados y especialmente cuáles podrían ser las alternativas. Justamente, profesor, ¿cuáles son las alternativas, las herramientas que se pueden poner en marcha para fomentar la conservación? Bueno, lo fundamental es mantener un paisaje agrícola diverso con distintos tipos de cobertura. Hoy nuestros paisajes agrícolas están prácticamente reducidos a dos tipos de cobertura, que son la soja y el maíz, con grandes lotes de cultivo, los lotes de cultivo con las nuevas implementaciones de los paquetes tecnológicos a partir de la implementación del paquete tecnológico de la siembra directa y la soja transgénica tienen un promedio de 60 a 70 hectáreas, lo que significa grandes extensiones de una misma cosa. Básicamente eso es lo que cuando uno habla de un paisaje simple. Entonces, la solución es ver cómo compatibilizar de que la producción esté relacionada a mantener cierta heterogeneidad del paisaje, menores tamaños de lote, diversificar la producción. Es decir, pensar en una producción también no exclusivamente convencional como la que hoy conocemos, sino también diversificarla en distintas áreas donde se pueda una producción agroecológica, mantener parches de vegetación natural, diversificar todo lo que más se pueda la producción, desde los tipos de cultivo, desde las formas de producir y también obviamente la parte de la producción de carne. ¡Gracias!